En apoyo a la labor que realizan miles de jornaleros en los campos agrícolas del estado, que contribuyen en gran medida a que Sinaloa siga siendo líder en producción de alimentos, los gobiernos federal y estatal, en conjunto con los horticultores, reiteraron el compromiso de mejorar sus condiciones de trabajo y vivienda.